Hola, ¿qué tal amigos? Hoy he estado nuevamente en mi canal para compartirles un video más. En esta oportunidad vamos a interpretar la canción No Pude Enamorarme Más de los Tigres del Norte. Espero les guste mucho y ya saben, siempre suscribirse a mi canal para seguir subiendo videos como este. Ahora vamos a la canción. Tú me robaste el alma, tú me robaste el amor, tú esa vez que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón. Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel. Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad. En todo este tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más. Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir. Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel. Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad. En todo este tiempo he guardado deseos y quiero saciarlo en ti nada más. Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir. Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad. En todo este tiempo he guardado deseos y quiero saciarlo en ti nada más. Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti. Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir.